La famosa actriz Demet Ozdemir ingresó al estudio para la película, escrita por Ibrahim Buyukak y protagonizada por su esposa Ogü Zankos. Compartiendo sus poses de estudio en su cuenta de redes sociales, Ibrahim Buyukak comentó, Mi cuñada ha hecho un buen trabajo para nuestra película. Demet Ozdemir, quien conquistó los corazones de los fanáticos del dúo con el apoyo que le brindó a su esposo y su amigo cercano, compartió con Ibrahim Buyukak, cada vez. Es un orgullo para mí. El rodaje de la película Lo Siento, protagonizada por Ibrahim Buyukak, Ogü Zankos y Gizen Karaka, ha finalizado recientemente. Además de ser amigos cercanos, Ibrahim Buyukak y Ogü Zankos también firmaron muchos proyectos juntos. La trama de la película es la siguiente, cuando Erkin le propone matrimonio a Merve en la boda de Kanan y Koray, la boda no se lleva a cabo. Los dos hermanos están separados. Entonces, cuando los mayores de la familia intervienen y aceptan la condición de disculparse, comienzan nuevas aventuras en la vida de los dos hermanos.